¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido al Sabor de Hogar. Mi nombre es Ideth y en este vídeo te quiero enseñar a preparar un delicioso pan de plátano con nueces, que es una receta de familia, ya que mi mamá la preparaba cuando yo era pequeña y me trae unos recuerdos extraordinarios de mi niñez. Ella por lo regular la preparaba para la merienda y recuerdo que lo tomábamos con un vaso de leche platicando acerca de la escuela y de cómo habíamos tenido nuestro día. Entonces hoy la quiero compartir contigo para que tú pues también aprendas a prepararla y la compartas con tu familia. Entonces pues sin más vamos a ver qué ingredientes necesitamos para prepararla. Antes de iniciar nuestra receta es prender nuestro horno a 325 Fahrenheit para que empiece a precalentarse. Bueno una vez que ya pusimos a precalentar nuestro horno vamos a ver qué ingredientes ocupamos. La estrella de esta receta que es tres plátanos que estén maduros y que estén todavía firmes. Todavía los puedes tener un poco más y a lo mejor están como pintitos te va a dar muchísimo más sabor, pero también así están excelentes. Lo único que sí no te recomiendo es que utilices de los plátanos que están todavía muy amarillos o verdes porque no te va a dar un buen resultado. una taza de yogur natural sin azúcar barra y media de mantequilla yo la tengo aquí cortada en cubitos tres huevos, tres huevos, te recomiendo siempre que pongas los huevos cuando los vas a necesitar en un recipiente para que te cerciores de que el huevo está en perfecto estado y no vaciarlo directamente la mezcla porque entonces si te sale malo podría arruinarte todo. Una taza de azúcar regular, aquí tengo una pizca de sal, yo estoy usando sal rosa del Himalaya, puedes usar la blanca también, una cucharada y media de royal y media cucharadita de bicarbonato. Dos tazas y media de harina, yo ya la tengo aquí cernida y la cerní dos veces. ¿Por qué la cerno dos veces? porque cada vez que tú pasas por el colador la harina, agarra aire, entonces esto hace que cuando nosotros ya tengamos horneado nuestro pan, el pan quede muy muy esponjoso, entonces siempre te recomiendo que le des dos a tres cernidas para que puedas obtener ese resultado. Una taza de nueces, yo tengo esta nuez que está en en mitades, puedes usar nuez troceada, al final la vamos a licuar entonces ocupamos una taza. Y por último una cucharadita de extracto de vainico. Bueno y qué vamos a hacer, ah también se me olvidaba, yo hoy voy a hacer esta receta en este molde de rosca, yo ya lo tengo aquí en grasado y enharinado. Puedes usar también estos moldecitos de cupcakes, puedes utilizar un molde redondo, del que sea de más de tu agrado, al final el resultado va a ser el mismo. Vamos a agregar a nuestra licuadora los plátanos, los vamos a quitar la cáscara y los vamos a poner miel aquí en nuestra licuadora, en nuestra licuadora para, vamos a agregar también la mantequilla, la taza de yogur, el azúcar, el azúcar, los tres huevos, la taza de yogur, y el extracto de vainilla. Ahorita vamos a llevar a la licuadora todo esto y le vamos a dar y lo vamos a moler por unos de dos a tres minutos, dependiendo de tu licuadora. Ha quedado perfectamente molida, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar en nuestra licuadora la taza de nueces, pero solamente le vamos a dar unas pulsaciones porque no queremos que quede totalmente molida, solamente que quede troceada para que cuando estemos comiendo nuestro pan, tengamos esos pequeños trozos o tropiezos crocantes que tanto nos gustan. Continuamos. una vez que tenemos ya nuestra mezcla lista vamos a traer nuestra harina y aquí vamos a agregar todos los secos que teníamos que era el royal, el carbonato y la sal y lo vamos a mezclar perfectamente para que todos estos polvos se incorporen. y ahora vamos a agregar poco a poco y vamos a ir mezclando la harina con lo de la licuadora. si tú lo quieres hacer con una batidora lo puedes hacer pero la realidad es que este pan es muy sencillo lo podemos hacer perfectamente sin utilizar la batidora y vamos a ir agregando la mezcla para que se vaya incorporando muy muy bien, se puede poner un poquito pesada la masa pero conforme vamos batiendo va tomando consistencia y huevo nos ayudamos de una palita palita para sacar todo lo de la licuadora y continuamos batiendo. bueno y pues ya hemos estado batiendo nuestra mezcla por aproximadamente 5 minutos esta es la consistencia que hemos logrado bueno y ahora el paso siguiente es vertir nuestra mezcla en nuestro molde según lo que tú hayas este elegido si lo vas a hacer también en una rosca lo puedes hacer también en en capacillos en una en un molde cuadrado en un molde redondo una vez que ya pusimos toda la mezcla en nuestro molde vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer unos pequeños golpes golpes para que la mezcla golpes para que la mezcla que quede perfectamente asentada en la barra para que la mezcla para que la mezcla para que tome todo el calor bueno y ya han pasado una hora con 5 minutos de que metí yo mi pan al horno vamos a checarlo a ver cómo está así es como luce nuestro pan de plátano con nueces en este momento vamos a hacer la prueba del palillo para ver cómo está bueno ya sale completamente limpio quiere decir que nuestro pan está listo es como luce ya nuestro pan de plátano ya salió del horno quedó súper doradito lo voy a dejar aquí a que se enfríe para poderlo desmoldar quedar un poco más de cuerpo nos vemos ahorita en unos minutos bueno y entonces ya lo dejé reposando aproximadamente como una hora hora y media está tibio pero ahora lo vamos a desmoldar yo tengo aquí este pedestal lo voy a poner y como enhariné mi molde va a salir fácilmente miren vean qué lindo quedó y pues así es como luce nuestro pan de plátano súper yummy no saben qué hermoso recuerdo me trae y si ustedes pudieran ay olerlo bueno los invito a que lo preparen en su casa lo puedan compartir con la familia traigo las manos limpias pero lo único que quiero es que vean cómo quedó de suavecito y ahora pues vamos a partirlo fíjense vamos a partir este delicioso pan ay no es que está súper esponjoso delicioso delicioso y miren como quedó quedó súper suavecito ahora vamos a ver miren 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 wow pues vamos a probarlo a ver qué tal quedó mmm delicioso te animo a que lo prepares Ya viene la temporada de frío, lo puedes preparar con un café o con un vaso de leche y bueno, va a ser la delicia. Y antes de irnos, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe un mensaje cada vez que estemos subiendo una receta nueva. Tenemos también redes sociales como Facebook e Instagram y aquí en la cajita de description te voy a dejar los enlaces para que nos sigas. Comparte con tus amigos, coméntanos este video y regálanos un like. Fue un gusto saludarte y nos veremos en el próximo video, quizás con otro secreto de familia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!